Cael Cecilio Hernández Méndez y Kiara Ivón Guasobarrios obtuvieron a nivel nacional primero y tercer lugares respectivamente en la 14ª Olimpiada Nacional de Historia. Ambos cursan el tercer semestre en la preparatoria número 2. El pasado fin de semana, tras más de un año de prepararse intensamente, luego de ser emitida la convocatoria, entre más de 10.000 participantes de todo el país, los ahora medallistas tuvieron que afrontar las eliminatorias correspondientes a través de exámenes vía Zoom. Jael y Kiara se dieron cita en la redacción de Ruta y compartieron sus experiencias vividas durante estas etapas. Tú ganaste el primer lugar. Pláticanos, ¿cómo te sientes? ¿Cuál fue tu experiencia? Pues fue muy increíble al principio, digo, mi escuela y siempre todos mis profesores tenían expectativas en todos y cumplirlas a ese nivel sí fue muy sorprendente para mí. De hecho, creo que mi familia se emocionó más que yo porque yo estaba así como crédulo, no tardé en procesar que había ganado el primer lugar y que sí se había logrado todo el esfuerzo que pusimos en ello para ganar este premio y estos dos premios. Ok. El tercer lugar, un tercer lugar muy meritorio, me imagino que está ahí muy sufrido, ¿verdad? Sí, la verdad es que es la primera vez que participo en este tipo de, pues, olimpiadas y ganar el tercer lugar. Fue muy emocionante porque yo en cuanto escuché mi nombre no me lo podía creer. Este, mis papás de fondo, los gritos de emoción que dieron, pues, me pusieron muy feliz y realmente creo que todo el esfuerzo que pusimos, todas las horas de estudio, todo lo que, pues, hicimos para llegar hasta aquí, valió realmente la pena. ¿Qué te inspiró a participar en la historia? Pues, inicialmente se llevaron a cabo unos maratones hechos dentro de la prepa por la Academia de Historia. Yo realmente la primera vez que entré en este tipo de situación fue porque mi maestra, la profesora Rosalba, me invitó y, pues, acepté la invitación para probar algo nuevo, una experiencia nueva, pues, iba yo en primer semestre, me parece, entonces, pues, dije, es una buena oportunidad. Ya de ahí, pues, en los distintos maratones, pues, fui subiendo. Eso me animó mucho porque cuando la profa me dijo, no, este, va a haber una Olimpiada Nacional, yo dije, pues, pues, entro, ¿no? Porque si ya llegué en maratones hasta aquí, pues, yo creo que sí se puede lograr algo. Entonces, también creo que tuvo que ver mucho mi familia porque a mi papá, a mi hermano, a mi mamá, a mi tía, a todos les encanta la historia. Es un tema de conversación constante que hasta parece discusión, pero realmente es muy divertido y, pues, eso, este, darme la oportunidad de medirme en conocimiento también. ¿Por qué te gusta la historia de México? A mí me gusta mucho porque a mi mamá igual me la incentiva mucho, ella igual es profesora, este, y, pues, una anécdota, así que yo podría contar, fue una vez que ella estaba por su trabajo en un viaje a España y ahí nos cuenta una historia muy curiosa en una iglesia en Extremadura que me mostró así fotos de un mural prehispánico que data de cuando los españoles llegaron a México y era un mural que mostraba un bautizo, un bautizo de indígenas y lo interesante ahí era que mostraba indígenas muy altos, más altos que los españoles y más fornidos. Entonces, tú siempre tienes una idea como, ah, pues, eran chaparritos, eran, este, debiluchos, así, pero, pues, eso me inspiró mucho a seguir porque mi mamá me contaba muchas cosas que yo no sabía y que me empezó a meter curiosidad, ¿no? Y, pues, gracias a su apoyo y al apoyo de la profesora, pues, me decidí meter y, afortunadamente, llegamos lejos. Yo creo que la historia de México es en especial importante porque aquí vivimos y yo creo que muchos de los sucesos de los que hoy en día nos pasan que no entendemos, si recapitulamos, pues, en todo ese transcurso que ha vivido nuestro país, creo que podemos entenderlo y eso siempre me ha motivado como que a entender más de lo que pasa hoy en día, ¿no? Igual, este, desde pequeña siempre en los viajes familiares era pasar a un museo, ¿no? Ciudad a la que íbamos, iglesia a la que entrábamos o museo. Y eso era muy, este, pues, muy bonito, muy interesante hacer eso en familia y yo creo que la historia de nuestro país es muy amplia, es muy interesante y, pues, siento que no se le da ese reconocimiento debido y ya que hay muy pocos historiadores porque, pues, realmente es una carrera que, pues, no se le da la importancia que se le debería dar. Ambos coincidieron en señalar que, si bien es un esfuerzo muy grande el que han realizado, es ahora muy gratificante haber conseguido estos lugares y, sobre todo, haber puesto en alto los nombres tanto de Tulancingo como de la preparatoria número 2. Después del festejo, ¿qué sigue? Pues, hasta ahora mismo seguimos planeando cosas, planeando proyectos, este, con Radio Universidad de, también con nuestros compañeros, seguir publicando nuestros cuentos, los que nos dieron, este, la victoria y, pues, seguir contando con ellos, con los siguientes maratones entre escuelas, entre prepas. Pues, realmente, como dice nuestra profesora, es solo el principio de muchos más proyectos que vamos a llevar juntos, todos nuestros compañeros, tanto Kiera como yo y todos los que no quedaron, pero que igual se esforzaron mucho y que igual conocen mucho porque estuvimos dos semanas viendo historia y, pues, ojalá y sigan viendo más de nosotros. Pues, sí, este, tenemos muchos proyectos por delante, realmente no queremos dejar esto de lado, no queremos que esto sea al final, porque yo creo que son chavos muy inteligentes todos los que participaron con nosotros, muy aplicados. Yo creo que sí podemos dar una perspectiva diferente a la juventud, de la historia de nuestro país y queremos lograr eso con ayuda, pues, de nuestros directivos, del ICOMAR, de la profesora, que nos han apoyado en este, pues, en este proceso para seguir con, pues, con este, ¿cómo lo diría?, proyecto de que no se deje atrás eso de la historia, ¿no? Por su parte, Marco Antonio Romero Castillo, director de esta institución, expresó que este logro es el resultado de la eficiencia académica y las políticas que marca la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, además del esfuerzo y dedicación de los docentes. ¿Cuál fue la función que usted desempeñó para que esos alumnos trascendieran? Pues, no fui yo, fue toda la academia, todos los maestros que conformamos historia, y con algunos otros maestros para complementar el apoyo a los chicos, y fue coordinación de, para poder darles asesorías. Pues, sí, sí fue mucho tiempo, fue, no es ahorita, o sea, venimos un año ya con este trabajo, o sea, venían dando asesorías, hicimos concursos para ir, este, quedándonos con algunos de los chicos. ¿Y qué se siente? Híjole, mucha emoción. Yo creo que yo soy una de las más emocionadas más que ellos, era hablarles a veces a las cuatro de la mañana, recibir mensajes, o al revés, o algunos de ellos, tengo una duda, a esas horas, o sea, estuvieron muy, muy comprometidos, pero fue mucho, muy emocionante todo lo que se vivió. Antes que nada, sí comentarte que no solamente se participa en el área académica de historia, se participa en matemáticas, en química, en biología, en geografía, en cada una de las áreas, y hemos tenido excelentes resultados este año. Ahorita ya se tienen los resultados de la materia de química, se tiene el tercer lugar nacional, se tiene la geografía, solamente se participó a nivel estatal, no hay una olimpiada nacional, y se obtuvo también el primer lugar, y también tenemos ahorita, estamos en espera de los resultados de matemáticas, en la cual estamos casi seguros de que se va a obtener un resultado. ¿Qué representa para esta institución, este logro, estos dos logros, por parte de alumnos de tercer semestre? Sin duda se ven reflejados los resultados del trabajo, la administración de nuestro director, licenciado Marco Antonio Romero Castillo, siempre ha buscado el ir desarrollando, ir generando conocimientos a estos jóvenes, y esto es lo que nos ha permitido llegar a los premios que el día de hoy ostenta la preparatoria número dos.